¿Qué es la destilación? La separación. La definición de este término básicamente consiste en una separación de dos solutos de una disolución en el cual a través de un alambique, debido a la capacidad o a la propiedad de la temperatura diferencial de ebullición entre el alcohol y el agua, se separa el alcohol de una disolución. ¿A qué no habéis entendido nada? Yo lo puedo. Muy bien. Estupendo. Pues lo voy a explicar un poquitín más sencillo. La idea de todo es temperatura diferencial de ebullición. Bueno, para eso voy a necesitar un voluntario. Entonces, lo que vamos a hacer es representar un poquitín lo que va a pasar, o lo que está realmente pasando ahora en este alambique, que está empezando a destilar las primeras cabezas, que luego ya os explicaremos qué es exactamente eso. Vamos a hacer un pequeño juego para entender un poquitín de qué va todo esto de la temperatura diferencial de ebullición. Necesitaría un voluntario, alguien que me quiera ayudar. Si no, me dan los involuntarios después que es peor. O sea, que es lo mismo, pero que lo señalo yo. Muy bien. Yo hoy voy a hacer el agua, ¿sí? Y ahora necesito a alguien que quiera hacer el etámonos. Todos, ¿no? Por favor. A este chico de aquí del 16, por favor, ven conmigo. ¿Cómo te llamas? Toni, Toni, un aplauso para Toni. Ahora no escuches. Muy bien. Ahora imaginaos por un momento que... Toni, aquí, aquí, por favor. Que Toni y yo estamos dentro de un alambique. ¿Sí? Una, dos, tres, ya. ¿Quién ha saltado más alto, él o yo? ¿Vamos a repetir? Una, dos, tres, Toni, ya. ¿Quién ha saltado más alto? Toni. Muy bien. ¿Por qué ha saltado más alto? Vamos a dejar la maleta un segundo y doblado. Eso yo os explicaré luego. No te vayas, que ya no tienes contabilidad de todo. La idea es, Toni ha saltado más alto que yo por la sencilla razón... Porque es alcohol. Sí, el alcohol es una molécula que tenéis aquí, CH2, CH2, CH2OH. Y el agua es CH2O. Pensáis, ostras, el alcohol parece ser más pesado que el agua. Sí, evidentemente. Te voy a enseñar mis bolsas. Yo tengo más batida que Toni, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que la temperatura de ebullición no depende del peso molecular, es decir, del peso de la propia materia, sino de una cosa que se llama energía cinética. Es la capacidad que tiene una molécula de poderse mover según la temperatura. Lo explicó un señor que se llamaba Broman, que explicó que los gases son gases, los líquidos son líquidos y los sólidos son sólidos. Por la sencilla razón de que a más temperatura, un cuerpo mueve más los electrones que otro. Eso provoca que hay una cosa que... Por ejemplo, vamos a imaginarnos esta copita de citadel, ¿sí? Esta copita de citadel la podéis ver todos, ¿sí? ¿Por qué hace esta copita de citadel que esté aquí completamente parada y no en movimiento? Pues es una cosa que se llama tensión superficial, es decir, la tensión o la presión que tienen las moléculas justa en la interfaz, es decir, en el cambio del sólido al líquido. Las moléculas de carbono, o sea, Tony, que evidentemente, veis que es un chico guapo, tranquilo, ¿sabes? Bien proporcionado, no como yo, que soy una pelota. Evidentemente, Tony tiene mucha más capacidad de saltar que yo. Porque físicamente él es capaz de vencer la tensión superficial muchísimo mejor que yo, que soy el agua, ¿sabes? Que pesa 80 kilos y metro metro 60. Entonces, eso es lo que explica que en el alambique el alcohol pueda escapar antes que el agua en el alambique lo podamos separar y podamos tener dinero, ¿sí? Esa es la explicación física de por qué en el alambique funciona como funciona. Muchas gracias. Yo creo que necesito... Yo creo que es voluntario. Ahora voy a hacer una cosa que no se tiene que coger nunca, que es coger a un amigo del público. Joao, por favor, ¿dónde estás? Que ya no te veo. ¿Dónde puedes venir, por favor? Joao, un compañero de Fatica. Un aplauso, por favor. Solo necesito que en un segundito entres en acción. Voy a poner un poco a prueba tu olfato. ¿Sí? Venga. Como os explicaba lo de Tony, ¿sí? Tony y yo estamos aquí dentro. Hay una cosa que incrementa la energía cinética, que en este caso no es el saldo, sino es el fuego. Y lo que pasa en esta parte del alambique es que el alcohol... El alcohol escapa antes que el agua, de forma que el alcohol es capaz de viajar más rápidamente al serpentín, que es la zona donde condensa el vapor al agua, es decir, donde Tony, que estaba arriba, vuelve a bajar abajo. De forma que nosotros podemos recoger el alcohol y separarlo del agua mediante su propiedad física o mediante la propiedad que tiene Tony de ser más clara que yo. Eso hace mucho tiempo que lo descubrió tanto los árabes como el catalán, amigo nuestro Hernández Conta, y era uno de los que físicamente había empezado a desarrollar toda la técnica química de la destilación. Lo que nos interesa básicamente es poder tener una infusión, en este caso, de un alcohol con una serie de especies, poderlo calentar, poder precipitar el alcohol que ha llevado todas las sustancias de la ginebra y absorberlo o recogerlo en un contenido y ponerlo en una botella, ¿sí? Eso es como funciona más o menos un sistema de destilación. Son tres pasos. Calor, condensación y reprecipitación. ¿Alguna duda está aquí? ¿Se entiende más o menos bien esto? ¿Todo el mundo ha entendido bien, aparte de las coñas y tal? Muy bien, pero ¿verdad que os habéis dado cuenta que Tony llevaba algo en la maleta? Ay, perdón. Llevaba algo en la mano, sí, que era una maleta. Joan, ¿me podrías decir, por favor, qué hueles aquí? ¿En el... vamos a ver. Es que es mala no va a venir mucho, ¿verdad? Es muy chula, me vale mucho. En el bloque. Aquí tenemos, en el bloque, ¿sí? La parte principal, si lo queréis pasar, uno de los ingredientes más típicos de la ginebra y en este caso, Tony Serrán, es uno de los ingredientes que optimiza en su destilación. ¿Alguna cosa más, Joao? Algo que no hay dentro de los ingredientes, no todo. Una nota... Cítricos. Cítricos, como por ejemplo, un limón, una naranja, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Qué más? Un poquito de pimienta, un poquito de regaliz, canela, cardamomo, ¿sí? Todo esto que estaba aquí en la maleta, que lo llevaba Tony, es lo que hace el etanol con las sustancias aromáticas. Es decir, los aceites volátiles, las esencias de los botánicos que se infusionan durante 72 horas en una base de alcohol, consiguen ser arrastradas, ya que son una cosa que se llama canillos alifáticos. Es decir, son moléculas de carbono que son cíclicas, que tienen un peso molecular, que es elevado, tienen una capacidad de evaporación bastante, bastante alta. Y arrastra, precisamente, con el alcohol base para hacer nuestra gimietra arrastrada. ¿Sí? Un aplauso para Joao, queriendo. Muy bien. Hablando un poquitín más de la destilación. La destilación que pasa en Coñac-Ferrán, recomiendo un sitio maravilloso de la zona de Coñac, increíble, o sea, es una destilería preciosa. O sea, pasa algo parecido a lo que tenemos aquí. La destilación no es una destilación continua, es una destilación por lotes. Y es una destilación que tiene lo que nosotros llamamos cabezas, corazón y colas. Es decir, imaginaros una serpiente en la que vamos a hacer a la parrilla. ¿Sí? La cabeza, como tiene muchos huesos, la vamos a descartar, igual que la cola. Y nos quedamos solo con la parte central. Es decir, que es donde se concentran la mayoría, la mayoría de los alcoholes buenos, porque hay alcoholes buenos y alcoholes malos, y todas aquellas sustancias aromáticas que nos interesan. En realidad está dividido en cabezas, que es lo que ha empezado a destilarse, cuando justo Pablo estaba hablando con nosotros. El corazón, que es más o menos lo que creo que ya debería estar más o menos listo, que es el corazón, que es la parte que nos interesa, porque ya está libre de los aceites y los de metanol, de ácidos amílicos, acetonas, que debido al peso molecular, perdón, a la capacidad de ebullición más rápida y más volátil que el de cacahol aparecen antes. Y finalmente las polas, porque también aparecen otros alcoholes, los cuales tampoco son buenos y algunos perjudiciales para la salud. Y es cierto que hay que reconocer que algunos maestros, el máster de estilo de whisky, aprovechan algunos amílicos del final, porque incrementa la capacidad y la propiedad de conservar en barritas. Es un poco unos alcoholes que sirven de sistema estabilizado. Pero tienen la particularidad de que ahí en Coñac, destilan un espectacular Coñac, tienen unas fábricas increíbles, pero no todo el año pueden estar destilando Coñac, con lo cual destilan Ginebra en alambiques de llama directa, como nos explicaba antes Stephanie muy bien, que lo que provoca es una serie de reacciones, se llaman reacciones de maillard. Reacciones de maillard no es más que una caramelización de aceites esenciales que se produce dentro de una destilación o dentro de un cristal con ángeles esenciales. Eso le da precisamente un toque especial y un toque característico, aparte de que también, como ha explicado también Pablo muy bien, son destiladores, son alambiques de 25 hectolitros, son alambiques pequeños, es un alambique muchísimo más pequeño que el resto de alambiques no es pequeño de whisky, con lo cual realmente son pequeños lotes, llama directa, caramelización, infusión hecha progresivamente a diferentes tiempos para que la Ginebra tenga este resultado tan espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!